En busca de la dieta ideal para aumentar la masa muscular. Échale un vistazo a los alimentos más adecuados para la hipertrofia del músculo. El sueño de muchos es aumentar los músculos y perder grasa, pero para que este objetivo sea alcanzado se debe conciliar una dieta equilibrada con la práctica de ejercicios físicos, en particular, el culturismo, indicado especialmente para quien ansía un aumento de la masa muscular y mucha paciencia y dedicación, porque los resultados no son instantáneos. Pero, para quien logra las metas debe saber lo que necesita el cuerpo humano, y entre los nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo son los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibras solubles e insolubles y el agua, que debe estar presente en el camino siempre equilibrado y sano de la alimentación. Así que si estás en busca de un cuerpo más escultural y sano, te traemos algunos consejos de alimentación y dietas indicadas principalmente para aquellos que anhelan el aumento de masa muscular. Dieta para aumentar el tamaño de los músculos para principiantes. En la dieta para la hipertrofia, en los principiantes el principal consejo es recordar que los débiles hoy pueden ser los fuertes del mañana y lo importante es siempre tener en cuenta que un resultado positivo es posible solamente después de mucho esfuerzo y dedicación, después de todo, cada cuerpo responde diferente, así que aprende y entiende cómo tu cuerpo trabaja es la clave del éxito. En el caso de los principiantes la dieta para la hipertrofia del músculo debe estar compuesta de todos los nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo, pero las proteínas deben incrementarse, principalmente las proteínas de origen animal, que son ricas en aminoácidos esenciales, estos compuestos que construyen los tejidos, en particular los músculos. Entonces, invertir en una equilibrada y sana dieta compuesta por proteínas de origen animal como carne roja, recomendable que sean de animales de libre pastoreo, pescado, huevos, frutas, como plátano, jugo de naranjas, tomate, manzana, frutos secos, semillas, estos son algunos de los alimentos más recomendables para ganar volumen en las primeras etapas. Dieta para el aumento de la masa muscular femenina. Cada día son más las mujeres que intentan mantener el cuerpo en forma, algunas sueñan con un escultural cuerpo lleno de curvas y músculos. Pero, para obtener un cuerpo completo todos los músculos requieren práctica intensa y con una dosis extra de dedicación, esto es debido a que el cuerpo femenino actúa diferentemente que el del hombre, siendo más conducente a una acumulación de grasa en diferentes zonas del cuerpo, que requiere una dieta adecuada, una rutina y entrenamiento que se debe cumplir. Como una dieta adecuada de alimentos con proteína con poca grasa, entre ellos, las claras de huevo, avena, fríjoles, lentejas, garbanzos, yogur, puedes ver aquí una receta para preparar yogur casero, panes adicionados con semillas, frutos secos, leche desnatada, atún, y carne roja magra. Y, además de una dieta sana y equilibrada, muchos nutricionistas recomiendan usar suplementos que ayudan a ganar masa magra del cuerpo, que son fuentes de proteínas y pueden ser consumidos después de la comida, sin embargo, debes tener un menú saludable y que contenga carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua en su composición. Se recomienda la consulta con un entrenador calificado antes de comenzar a utilizar cualquier suplemento. Dieta para el aumento de masa muscular masculina. Como el cuerpo masculino produce la hormona testosterona que ayudan a ganar masa muscular, la hipertrofia en varones es más rápida, lo que permite a los hombres tener más definidos los músculos. Pero, para que se logren los objetivos, debemos seguir una dieta estricta que sigue el mismo patrón de alimentación, además del mencionado uso de suplementos proteicos como proteína de suero, en las cantidades recomendadas, ven información sobre la intolerancia a la lactosa, para identificar si puede ocasionarte algún problema. Además, necesitas un entrenamiento adecuado que permita a los grupos musculares una recuperación y una correcta ingesta de hidratos de carbono para evitar el balance negativo de nitrógeno que lleva al catabolismo proteico, en otras palabras, la descomposición de la masa magra, garantizando así un aumento significativo en la masa muscular. Si tienes dudas sobre cuál es la dieta recomendada para la hipertrofia muscular, no lo dudes y ponte en contacto con un especialista en nutrición que pueda guiarte en tu caso en particular.